El Presidente de la República se encuentra en estos momentos en un compartir al interior de este local de cuidado diurno del CUNAMAS junto a la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Paola Bustamante. Muy importante el trabajo que se brinda en este lugar a través del programa CUNAMAS puesto que despiertan las habilidades de los pequeños a temprana edad, habilidades cognitivas, físicas brindando un complemento también a través de una alimentación nutritiva para los menores y permitiendo que las madres de familia puedan dejarlos en estos locales para continuar con sus labores en su hogar o también en sus trabajos permitiendo así llevar un ingreso extra a sus hogares. El Presidente de la República comparte con estos pequeños al interior de este local de CUNAMAS en el centro poblado de Ancomarca. El mandatario también tiene previsto el día de hoy la visita a la institución primaria José Olaya donde supervisará el servicio de alimentación del programa Jali Warma que es brindado en dicha institución educativa y se compartirá con los niños el alimento escolar en el comedor. Escuchábamos hace unos minutos las declaraciones del Jefe de Estado quien hacía una invocación a los futuros gobernantes a dar la continuidad a los programas sociales puesto que han permitido generar desarrollo en estas zonas. ¡Bien! Bten! ¡Bten! Gracias. Gracias. ¿Está hablando? ¿Está hablando? Atrás de la ventana. ¿Está hablando? Estamos apreciando las imágenes al interior de este local de Cunamás, en el centro poblado de la comarca, a más de 4.300 metros sobre el nivel del mar. El presidente de la República supervisa en estos momentos las labores y el cuidado de los menores en esta. ¿Es palabra? ¡YES! ¡YES! ¡Como, como! ¿Es Álex? ¡Si! ¡Ya lo tengo! ¡Suscríbete! ¿A quién? ¿No puede ver? ¿Como es el doctor? No lo puedo hacer. ¿No puedo24? Me lo quiero cambiar. del gobernador es mirar con la señora del centro de salud que ahora cuando decía si vamos a sus controles parece que no va mucho así que hay que hacer un trabajo más de sensibilización para que vayan ah, van a comer sus tortrecitos ¿dónde está el alcalde? tenemos que trabajar vamos a ampliar, yo creo que allá pues, dar un espacio 30 días más termina el local presidente y le ponga a disposición de cuna más es un local multiuso va a tener su comedor, cocina y su santo vamos a ampliar entonces alcalde ¿no? para que hayan más niños, porque este es temporal hasta julio es una obra de buena calidad nueva, que le vamos a poner a servicio de los niños de Ancomarca así que se lo merecen, estamos trabajando rápido hemos terminado una obra en 5 meses y va a tener su cocina tiene su comedor y a la sala donde pueden estar los niños una obra de primera calidad con servicios de agua ¿no? agua, alcantarilla y todo ¿no? listo presidente ya eso está muy bien y eso tenemos que trabajar juntos nosotros vamos a seguir apoyando pero necesitamos mejorar ampliar más el local de cuna más sí, el local multiuso es bastante amplio así que ahí le vamos a dar todas las condiciones ¿ya? para que vea también cuánto niños más necesitan cuna más sí, estamos levantando la información porque acá actualmente hay 10 pero sabemos que se requiere ampliar entonces ya con el nuevo local vamos a ampliar la posibilidad de que los padres puedan llevarlo calculo que sea unos 20 bien, estábamos escuchando entonces las instrucciones que se venían dando y las coordinaciones con la autoridad local la ministra de desarrollo e inclusión social y el presidente de la república Ollanta Humalatazo el presidente se dispone a abandonar este local de cuna más en el centro poblado de Ancomarca a más de 4.300 metros sobre el nivel del mar es importante destacar que se viene prestando el servicio de cuna más en este centro poblado en este local temporal proporcionando por el establecimiento de salud desde agosto del 2015 dado que el local comunal donde antes se brindaba el servicio se demolió por el clima y la humedad el retorno a dicho local está previsto para julio próximo es un compromiso asumido de tener concluido este local renovado para julio próximo el presidente el presidente Gracias.